Hola, bienvenidos a La Ruta. Desde 1935, con la trágica muerte del tanguista Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín, la cultura del tango se ha consolidado en la ciudad. Plazas, museos, tangovías, monumentos en honor al tango son historia en Medellín. Hoy estamos en la Casa Gardeliana, creada en honor a Carlos Gardel por el argentino Leonardo Nieto. Esta casa está ubicada en el barrio Manrique, en la carrera 45. Desde el año 2002, esta Casa Museo se convirtió oficialmente en Monumento Histórico y Patrimonio Cultural de Medellín. Este lugar tiene un mostrario con algunos de los objetos de Carlos Gardel, el rey del tango que le dio vida a esta cultura en Medellín. En el programa de hoy vamos a conocer un poco sobre esta raíz gaucha. Bienvenidos. La Casa Gardeliana cumple un papel decisivo en la conservación y fomento de la cultura. En el año 2012 fue nombrada Casa Museo, bajo la administración del Museo Pedronel Gómez. Ella entra como en un grupo de casa museos, a través de los cuales se quiere fomentar mucho lo que es la cultura, desarrollos artísticos. Concretamente en la Casa Gardeliana lo que se busca es fomentar mucho la tradición del tango. Argentina, Uruguay y Francia se disputan el reconocimiento del nacimiento de Gardel. Numerosos homenajes traspasan fronteras del tanguero, cuyo origen y vida son un misterio. Él inicialmente empieza en los barrios populares de Buenos Aires, Argentina, y no fue justo en Argentina donde se le da ese realce al tango, sino en París y en Estados Unidos. Ya después de que París y Estados Unidos hace un reconocimiento como a todo el talento que tenía Gardel con el tango, con los cortometrajes, con su baile, con todo lo que él hacía, es donde logran posicionar y darle como toda esa importancia en Argentina ya al tango. Entonces eso es lo que hace que se diga que el tango es el hijo pródigo de Argentina. Con la muerte de Carlos Gardel, Medellín se convierte en plaza de tango y llega a seguir un punto de enfoque a nivel mundial por recordarse como el lugar donde murió el surzal criollo. En prensa aparece que fue un viento en contra, que hizo que el ala de una avioneta chocara con la otra y generara la explosión que hubo. Y fue una muerte realmente trágica, fue un día de luto a nivel mundial. Eso fue el 24 de junio de 1935. Desde su nombramiento como Casa Museo, este lugar ha reforzado su compromiso cultural con la comunidad de Manrique y Medellín, ofreciéndoles un espacio abierto al conocimiento. Apodado como el Morocho del Abazo, el Inmortal, el Inigualable, el Rey del Tango, y el cantor de La Sonrisa Eterna, Carlos Gardel, es quizás el principal exponente a nivel mundial del tango. Algunos objetos del Rey del Tango conforman este lugar. En el recorrido tras las huellas de Gardel, veremos la historia detrás de esta colección. Aquí dentro de la casa, entre los objetos que se encuentran en la casa, se encuentra un baúl de Carlos Gardel, cuando vino a la gira a Colombia, que se alojó en el Hotel Europa, y allá dejó dos baúles, y entre ellos se encontraron un bandoleón y el baúl y diferentes objetos. También aquí en la casa podemos observar una silla donde arreglaron a Carlos Gardel en Bogotá por última vez. Los movimientos firmes y seductores caracterizan el baile del tango, un baile nacido en los alrededores del Río de la Plata y de Caminito en Argentina. En sus inicios era prohibido por incitar a la lujuria. Las miradas y los abrazos acompañados de un juego corporal son la esencia del baile. Veremos una muestra de este. Las diferentes actividades, eventos, clases y conciertos de tango que realiza la casa gardeliana hacen que esta conserve su esencia gaucha, una esencia arraigada en la ciudad que vio morir al artista. Tanto para las personas nacidas en Medellín como para los extranjeros, la casa gardeliana es un buen referente en cuanto al tango, ya que recopila historia y referentes musicales de esta cultura. Me encanta venir a la casa gardeliana por la elegancia del tango, porque la gente es muy atenta, la casa es una reliquia hermosa y tengo a mi niña en las clases y estoy muy contenta. Vengo cada ocho días a verla bailar. Las visitas por primera vez, los trabajos universitarios y el deseo por conocer la historia hace que los visitantes consideren la casa museo gardeliana como una buena opción cultural y de entretenimiento. Esta es la primera vez que vengo a la casa gardeliana, estoy aquí porque estoy realizando un reportaje para un periódico en el municipio de Bello. Me parece muy importante la exposición que aquí se presenta y es un sitio cultural, un patrimonio cultural de nuestra ciudad de Medellín. Es importante conocer toda esa cultura del tango a través de Carlos Gardel, que fue tan influyente en nuestra ciudad. Hasta aquí llega nuestro recorrido por la cultura del tango en Medellín, una cultura con identidad y seducción hecha movimiento. Vaivén es en el ir y venir de dos mundos complementados por melodías y pasos de deseo de cuerpos enlazados dispuestos a deslumbrar con su gusto y sensualidad. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.